Muchas gracias por todo su cariño. Y bueno, ahora nos metemos en Rincón de Luz. Estuvimos con dos de las nenas protagonistas de esta telenovela que están muy enamoradas de Lucas. Están chiquitas y ya sufren por amor. ¿Qué nos pueden contar sobre sus personajes? No sé, somos... compartimos un novio. Lo único que puedo decir. Ay, adelantanos un poquito más del tuyo. Del mío. Y a las dos en realidad nos gusta el mismo chico, pero ese chico también gusta de las dos y es toda una confusión. ¿Es un triángulo amoroso? Sí, si yo te tengo que hablar sobre Malena, te diría que... ¿Qué le va a pasar ahora a Malena? Y ella sigue siendo como... tiene una parte de Coco, lo que fue, y ahora lo que le va a pasar es como que se empieza a dar cuenta que está enamorada y...